Tras desalojar a unos okupas de una finca, el propietario de la finca se ha encontrado con una desagradable sorpresa. En la finca viven 30 criaturas, 30 perretes que van a necesitar un lugar. Cuando se encontraron esta sorpresa, llamaron al Seprona. El Seprona ha multado a los okupas, pero no han solucionado el problema. ¿A quién creéis que le va a tocar solucionar? Una vez más les toca a las protectoras y casas de acogida, que son los que terminan arreglando todo esto. El Seprona ha multado a los okupas de acogida. El Seprona ha multado a los okupas, pero no han solucionado el problema. No hay una punta. No hay otra punta. El Seprona te va a tocar solucionado el problema. Gracias por ver el video.